¡Muy buenas a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo noticias curiosas y algo que os va a gustar mucho. ¿Queréis saber más? Ponedos cómodos y dentro Pixel. Y vamos a empezar el Pixel de hoy hablando de monos. Bueno, de simios, pero no os preocupéis, no de ninguno de vosotros, que aún no es el momento de que aparezcáis en el Pixel, sino del videojuego. El juego, que se va a basar en el universo cinematográfico del planeta de los simios, nos ha presentado ya sus primeros 17 minutos. El título será una aventura básicamente narrativa en la que tendremos el poder de tomar ciertas decisiones. Se ambientará un año después de los hechos de la película El amanecer del planeta de los simios. El protagonista buscará dónde esconderse de aquellos humanos que quieren cazarle. Según parece, el juego se habría filtrado por error en la Play Store, aunque ya ha sido retirado. Pero, ¿se viene próximo lanzamiento? Bueno, algunos dicen que la película fue un tostón, otros dicen que es una obra de arte del cine... Bueno, lo importante va a ser el videojuego y espero que no nos durmamos en él. Aunque, ocupados dándole a los botones, pues no podemos dormirlos, eso seguro que es una ventaja. Me he pasado un poco. Cambiamos de tema para hablar de Xbox One X. Y es que Microsoft está preparando ya los últimos detalles de la que va a ser su nueva consola. Al parecer, la diferencia entre la consola actual y la nueva generación se irá ampliando con el tiempo. En concreto, se habla de las diferencias visuales y de rendimiento, y esto lo vamos a notar en los juegos, ya que no va a existir diferencias de programación entre lo que se haga para Xbox One S o Xbox One X, pese a que las desarrolladoras saben que siempre hay que bajar un poco las estadísticas de los juegos cuando van enfocadas a versiones menores y con menor resolución. Además, parece ser que los de Microsoft están dispuestos a exprimir del todo a su nuevo juguetito, por lo que aunque salga al mercado, seguirán sacando actualizaciones y renovando tanto el hardware como el software, para convertirlo en, como ya dijeron, la consola más potente del mercado. Bueno, la más potente hasta que llegue una nueva generación. Pero bueno, con que vayan haciendo un poco lo que está haciendo Nintendo con Nintendo Switch, que es actualizarse, sacar juegos, preocuparse por una consola, sacarle publi, es más que suficiente. Y creo que lo van a hacer porque de hecho en este E3, pues, oye, aquí entre nosotros, se la sacaron. Y por último, vamos a hablar de Destiny 2, que estáis todos que no cagáis con este juego. Se han filtrado detalles del DLC del título, La Maldición de Osiris. Y es que pese a que solo lleva un día dando guerra, la comunidad ya hackeada a la compañía para ofrecernos más detalles de la continuación de este juego. Los archivos que se han conseguido sacar hacen referencia al brujo Siris, el faro de mercurio que estaba en el primer Destiny, y a los personajes como Shiro. Además, también deja ver algún diálogo que habla sobre la prisión de los ancianos del primer Destiny, entre otras cosas. Valjean no ha dicho todavía nada sobre esta filtración, y hay gente que piensa que lo han hecho adrede, y que realmente la compañía quería que estos archivos salieran a la luz, y la gente hablase de ello como campaña publicitaria. ¿Vosotros qué queréis? ¿Habéis probado también el juego? Dejadme vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en Zona Foro. Dadle like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, que ya sabéis que ayuda un montón. Y yo os veo mañana con más y mejor. ¡San viernes! ¡Sí! ¡San viernes! ¡San viernes! ¡San viernes! Gracias.